Dale, dale Dale corazón que alumbra el día, eh, dale color Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo a alegría Dale, la vuelta al mundo Dale Son las cosas como son pero sentirlo no vale Por eso dale Dale a la vida Jesús, dale al andar pasión, dale revolución Dale, dale Dale todo el impulso, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno Dale la vuelta al mundo porque son las cosas como son pero sentirlo no vale Por eso dale, dale la vuelta al mundo Dale color, dale corazón que alumbra el día, eh, dale color Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo a alegría Dale color Mueve al mundo en tu imaginación, dale corazón que se iluminen los senderos prohibidos Nunca tengas miedo en escuchar tu voz, dale color que no te quiten las ganas de ser viento Siento que no te quiten las ganas de ser viento, dale la vida Siento que la vida es un pulso, dale la vida, dale magia a este caminar con pulso Y volver a reír, dale la vuelta al mundo, dale, dale la vuelta al mundo Dale color, dale corazón que alumbra el día, eh, dale color Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría Dale, dale, la vuelta al mundo Dale, 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 la vuelta al mundo Dale, 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 dale